Bueno, ya estamos aquí de nuevo, chicos, ya se acabó el Clásico, que parecía que se iba a acabar el mundo. Si iba a acabar el mundo, pues no se ha acabado el Clásico, 90 minutos, mucha emoción, mucha tensión, mucho lo que quiera, pero de verdad, de verdad, flojísimo. A mí, muy flojo. CR7, mal. Messi, mal. Muy flojo, no estará a subir, ¿eh? Yo creo que están preocupados con el marcaje de Montoro, que como te coja Montoro ahí cerca de la zona de definición, no mueves bola, ¿eh? No mueves bola, cuidadín, ¿eh? Eso que anden con mucho ojo. Lo mejor del derbi, que volvió Iniesta. Iniesta es una alegría para los amantes del fútbol, un tío que toca la pelota, que es muy agradable, que juega muy bien. Es un tío extraordinario, unas cosas, una calidad, una calidad. Y luego, Sergio Ramos. Poderío, por arriba, un tío que va con punto honor, con empuje, cabezazo otra vez en el minuto 90, que está aponao al minuto 90. Este tío en el minuto 90 va para arriba, le dijo a Luca, ponme una que esto se acaba. Igualito que yo cuando estoy en el chiringuito en verano. Ponme una que esto se acaba, ya sí estoy todo el día. Igual que el Sergio Ramos, lo que pasa es que él saca un rendimiento deportivo y yo no. Yo lo único que saco es un poquito de barriguita. El Atlético, que podía haber aprovechado el empate de los dos de arriba, ¡pum! Ha pinchado, ha pinchado otra vez. Está la gente un poco descorazonada. Igual que le pasó al Sevilla, otro que podía haber aprovechado la coyuntura, ha palmado con el Granada. Y al Granada hay que felicitarle, porque llevaban los hombres mucho tiempo sin ganar, mucho tiempo, mucho tiempo. Y mira, una victoria que llevaban tanto tiempo sin ganar que yo creo que no se acordaban ni cómo se abrazaban. Estaban desconcertados. Oye, que hemos ganado, que hemos ganado. Pero bueno, la alegría siempre es buena. Y alegría buena, la del chico este del baloncesto, el donche. 17 años, 17 años que no tenía yo ni el COU acabado. Pues el chaval, MVP, Most Valuable Player, que es un tío que ha hecho 23 puntos y 11 asistencias. Bueno, en un partido de nada, con 17 años, pero por favor, más valoración que el doble de su edad. Una maravilla. Que sigan esa línea. Cuando uno pilla una línea buena y positiva, hay que seguir y no aflojar. Me llevo un poco de gusto con el Rosberg, el chaval este. Por un lado, el envidio, que se ha jubilado con 31 años. El campeón del mundo de la Fórmula 1, 31 años. Y dice, me voy, que es mucha presión. Pues claro, no te lo van a regalar, chaval, no te lo van a regalar. Yo entiendo que la Fórmula 1 es dura. Son coches muy pequeños, no puedes llevar a nadie de paseo. Luego encima, no te dejan meter un radiocashe, no puedes poner ventosillas en el parabrisas. No, pues es duro. Pero chico, eres el campeón, aguanta un año, luego vas a los sitios. ¿Dónde está el campeón? Aquí, quiero hacerme una foto a los tíos, quiero saludar. Pues a ver, pero te por un lado hace bien, sabes que no te digo, jubilado. Te da un poco envidia, pero esos ejemplos para el resto de los deportistas hay que seguir un poco. ¿Vale? Seguimos informándonos aquí. Y si no, en la aplicación, con la tablet, con lo que quieras, con todo el mundo digital. Que eso es una maravilla. Nos vemos porque este martes y este miércoles tenemos Champions y vamos a ver ya si todos los equipos españoles se clasifican. Y luego también tenemos Europa League y a seguir con el festival. Vamos, un abrazo grande a todos.